La hospitalización de Nelson Mandela tiene a los sudafricanos preocupados por su estado de salud. El premio Nobel de la Paz, quien cuenta con 92 años de edad, ingresó al hospital de Milpark en Johannesburgo para hacerse unos exámenes rutinarios, pero según la fundación que lleva su nombre, el expresidente aún permanece en el centro médico.